Nosotros somos un grupo de pymes de carácter principalmente industrial, estamos trabajando sobre todo en el área de tics y de fabricación y nos mueve, digamos, lo que tenemos en común todos nosotros es que nos mueve la innovación en cada una de las actividades que realizamos. Con esas premisas decidimos hacer algo totalmente diferente a lo que estábamos viniendo haciendo hasta el momento, que era mezclar esa tecnología con arte. Para ello decidimos empezar con una conferencia, una conferencia de carácter internacional desde su comienzo, ya hace 10 años, y que hemos ido ampliando tanto en su contenido como en el resto de actividades que están relacionadas con la misma y que le dotan de un valor aún mayor. ¿Quiénes somos los que conformamos Tecnarte? ¿Qué es lo que buscamos en este tipo de actividades? Somos principalmente científicos, ingenieros, gente relacionada con el mundo técnico y artistas o gente con un conocimiento multidisciplinar que viene a trabajar tanto con nosotros en las distintas actividades o que viene también a intentar buscar nuevas áreas de creación o tecnología que les permitan expresarse, etc. Como decía, empezamos con Tecnartes hace 10 años en Bilbao, aquí todo se hace en Bilbao, y entonces este año decidimos pasar también a Los Ángeles. ¿Por qué esto? ¿Por qué no hacerlo en otro país europeo? La razón es clara, Los Ángeles y California están siendo en este momento uno de los tractores a nivel de arte y todo lo relacionado con el media art, que sería igual el arte que a primera vista tiene una mayor relación con lo que nosotros venimos haciendo en nuestra conferencia. Entonces decidimos pasar a hacer a partir de ahora dos conferencias. Estos son algunos ejemplos de instalaciones, instalaciones que muchas veces lo que hacemos es colaborar con el ayuntamiento o con entidades relacionadas con la ciudad en la que estamos realizando el evento. Y que intentamos que también la gente que está viviendo esa ciudad pueda vivir las distintas muestras de arte que se desarrollan alrededor de Tecnarte sin estar, por ejemplo, en la conferencia, que es quizá lo que a primera vista parece más obvio. Como veis, se han hecho... Esto es el Arriaga. Este artista, no me acuerdo el nombre, pero bueno, este artista, se basa, por ejemplo, en la gestión de luces para pintar distintos edificios. Y esta fue, de hecho, en Bilbao ahora se hace, creo que es la noche, no me acuerdo, noche blanca y tal, y esto se comenzó a hacer antes de que Bilbao, por ejemplo, empezara a hacer ese tipo de acciones a nivel ya anual. Otra de las cosas que hemos empezado a hacer desde hace ya algún año es traer artistas a lugares con una base tecnológica importante, pero también un poco más originales. No les llevamos a una línea de producción, que podría ser quizá lo más sencillo, les llevamos a lugares como la Antártida o, como está ahora comenzando, empieza esta semana, una chica australiana a trabajar en La Palma, en el centro astronómico pionero y de referencia en Europa. ¿Qué buscamos aquí? Buscamos que los artistas aprendan y se doten de tecnología en los foros que vamos creando, pero al mismo tiempo que esa innovación y esa otra visión que estos artistas traen a nuestro mundo sea también de interés y se pueda asimilar, introducir en el día a día o en los productos o distintas innovaciones que vamos realizando. Otra de las acciones o actividades que hacemos son los workshops. Aquí lo que buscamos es centrarnos más en la tecnología como tal y buscar opciones de uso o cómo otros artistas se basan en la misma para poder expresar aquellas inquietudes que tienen como base de su desarrollo artístico. Estos son algunos dibujos, bueno, fotos. Esto, por ejemplo, es una exposición donde se busca explicar e integrar al usuario como la tierra que él representa dentro de cada una de estas biosferas que tienen vida propia, porque al tener oxígeno y agua a lo largo del tiempo van desarrollando microorganismos, pueden explicar de una manera visible y sencilla lo que nos está ocurriendo, por ejemplo, en nuestro entorno en la tierra debido a los problemas de polución u otros. Bueno, aquí un poco más. Nosotros también dentro de Tecnarte buscamos involucrarnos a través de proyectos que pueden ser proyectos más clásicos desde el entorno del E más D como pueden ser proyectos a nivel internacional europeo donde este tipo de tecnología y visión puedan tener un carácter interesante para el mismo, para el proyecto, pero también buscamos aquellas entidades que este tipo de visión les pueda interesar. Y lo que intentamos es customizar esas soluciones o basarnos en una serie de ideas y buscar tanto el artista como el tecnólogo que pueda aportar conjuntamente una disposición de interés para expresar aquello que se quiera buscar. Nosotros, bueno, resaltar que lo hemos hecho desde una manera privada, buscamos que el mayor número de gente vaya entendiendo esta manera de ver la tecnología y arte como un paso adelante y no como, no sé, una manera de hacer bonito en las instalaciones a la entrada de los edificios, sino como una manera también de aportar valor a la parte tecnológica de una manera muy importante. Vamos a hacer este año otra vez en mayo Tecnarte en Bilbao y nos haría mucha ilusión que pudierais venir a ver lo que vamos a hacer. Ahora mismo hay un pequeño vídeo con algo más de dinamismo que podéis ver algunas de las otras exposiciones, etcétera, que hemos hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!